Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos otro miércoles más aquí... ...al debate de Teatro Crítico en Oviedo Televisión. Esta noche contamos con la presencia de Javier Delgado Palomar... ...y Gustavo Bueno Sánchez. Buenas noches a los dos, gracias por estar aquí. Y vamos a tratar de un tema que el propio gobierno ha avivado... ...en las últimas semanas, la última remodelación del gobierno... ...con la incorporación de la nueva ministra de Cultura González Sinde... ...ha vuelto a poner encima de la mesa el tema de los derechos de autor... ...el tema de las descargas por internet. En general, toda esta campaña contra la supuesta, luego veremos por qué supuesta... ...piratería contra los derechos de autor, etcétera, etcétera. Y sobre eso vamos a hablar esta noche, sobre los derechos de autor. Lo primero que les voy a preguntar a nuestros invitados esta noche es algo personal. Si ustedes pertenecen a la Sociedad General de Autores, ¿por qué nunca se sabe? No, no. Tiene, creo que unos casi 200.000, ¿no? Aferiados, pero yo de momento no soy uno de ellos, no sé Gustavo, puede que... Tampoco, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué les parece el nombramiento de González Sinde y sus declaraciones... ...en torno a este asunto de las descargas, de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera? Hombre, empiezo yo, si queréis. Este nuevo ministro, pues, de entrada parece que ha generado una gran polémica, ¿no? Porque parece alineada con las tesis de las GAE, en cuanto que quieren prohibir... ...o han denunciado que quieren prohibir las descargas a través de internet. Y, de hecho, ya han cerrado algunas páginas en Estados Unidos, que son páginas de enlaces, ¿no? De enlaces de descargas y eso. Entonces, la cuestión es... Se plantea ahora como una batalla. Una batalla entre los partidarios de seguir descargando archivos por internet... ...y los políticos, que incluso esta ha sido colocada ad hoc para esto, para esto, precisamente. Entonces, yo lo veo como... Ahora mismo, la batalla estrictamente económica de dineros que hay que repartir... ...como una batalla que se da entre las casas discográficas y la Sociedad General de Autores... ...que se han coaliado en una coalición, la llaman la coalición por internet... ...y luego otra coalición, que es la de Vodafone, Telefónica, ONU y, ¿cuál es la otra? Oranje. Oranje. Que están... Y se están repartiendo el dinero de la música y de las películas entre ellos. Entonces, unos han dejado de cobrar, de ingresar un dinero por culpa de los otros... ...que son los que se lo están llevando. Y en esa dialéctica, digamos, empresarial... ...digo yo que se va a ventilar el asunto. Lo que pasa es que uno de los lados ya tiene el apoyo político, que es la nueva ministra, efectivamente. Sí, bueno, para marcar esto un poco en una perspectiva general cuando se habla de derechos de autor, etc. Estos son asuntos que vienen históricamente determinados, que las tecnologías han provocado unos ajustes necesarios... ...pero que fundamentalmente hay dos tipos de derechos distintos, los que se suele llamar propiedad industrial y propiedad intelectual. Entonces, aquí las dos corresponden a dos grandes mitos. Al mito de la naturaleza y al mito de la cultura. La propiedad industrial, pues es aquellos inventos, descubrimientos... ...que puede ser la aspirina, el Viagra, o que puede ser el motor de explosión... ...o que puede ser los palillos o la fregona... ...que parece ideológicamente que eso estaba ahí en la naturaleza y que alguien se dio cuenta que existía. Y al que hace una patente o propiedad industrial, solo se le reconoce internacionalmente 20 años de derecho de explotación. A partir de esos 20 años, esos bienes que se supone que estaban en la naturaleza, que nadie se había dado cuenta de quién era... ...entonces ya cualquiera los puede utilizar, ya pasan a ser de dominio público. Sin embargo, la otra propiedad, la propiedad intelectual, que es la que está vinculada al mito de la cultura... ...se supone que ahí el creador no es la naturaleza ni Dios padre, sino que los creadores son los autores... ...que han hecho una música, que han escrito un texto, que han tomado una fotografía, etc. Entonces, a estos se les reconocen los derechos en vida y hasta 50 años después de que se haya muerto... ...para que sus hijos sean unos gandules que puedan vivir de las rentas de lo que sus genitores y creadores de aquellas obras urdieron. Lo grave en la situación es que la SGAE, por ejemplo, es una asociación privada, como lo es CEDRO... ...que se atribuyen la gestión de los derechos de todos los que sean socios y quienes no se hagan socios, peor para ellos. Ellos firman siempre hablando en nombre de la cultura y ellos son los creadores de toda una cultura. Y entonces, los gobiernos en la situación actual les interesa estar en buenas relaciones con los que son los verdaderos ideólogos de nuestro presente. Y de la misma manera que en el antiguo régimen, pues la Iglesia tenía unos privilegios que era cobrar los diezmos y las primicias... ...pues ahora son los llamados autores los que tienen el derecho de pernada de cobrar unos diezmos y unas primicias... ...pero no solo por derechos de autor, sino por cánones que se han puesto a los productos vírgenes. O sea, cuando se compra un folio, cuando se compra un disco virgen o cuando se compra un aparato... ...ya estás pagando un canon para los potenciales contenidos que puedas tener ahí. Es una cosa totalmente delirante. Es una situación vergonzosa y donde el público está totalmente inerme. Sí, me parece interesantísimo. Luego vuelvo sobre ello, lo que dice Gustavo, del mito de la cultura y del mito de la naturaleza. Pero por seguir abundando en el tema este de las gays, es exactamente como él ha dicho cómo funciona. Pero el problema es que son, por hablar claramente, los mamporreros de los autores. Es decir, actúan con técnicas mafiosas, procedimentales. Digamos, su ideología es la del mito de la cultura, pero el procedimiento es ir por los locales... ...al señor de un bar, por ejemplo, a decirle que les pague por tener una televisión, por ejemplo. Recordemos que hace muy poco tiempo, hace unos meses, la SGAE fue denunciada... ...y posteriormente acusada luego en firme, con sentencia, porque la SGAE se dedicaba a llevar a detectives privados... ...por los locales donde se celebraban bodas, grabando a ver qué música se ponía... ...o si se ponía alguna película, para luego pasar por el bar en cuestión, por el restaurante, cobrando... Para cobrar el impuesto revolucionario en plan padrino, totalmente. Es que es más grave. Mira, los derechos de autor en muchos bienes culturales están prescritos... ...de 50 años después de la muerte o de la producción. La película Lo que el viento se llevó ya no tiene derechos de autor. ¿Qué sucede? Que tú ahora no es sencillo que encuentres una copia del año 30 de Lo que el viento se llevó. Porque el propietario lo que ha hecho ha sido remasterizarla, rediseñarla y renovar su derecho de autor. Con lo cual, tú Lo que el viento se llevó, si consigues una copia de época, puedes reproducirla. Pero claro, con la música, todos los autores del XIX ya no están pagando derechos. Sin embargo, la SGAE sigue cobrando y los jueces le están reconociendo el derecho a cobrar por música... ...que ya no tiene derechos de autor y que no hay ni derechos ni de reproducción. Es decir, nos ponemos a cantar unas canciones populares del siglo XVIII. Es un pago preventivo. Y te quieren cobrar por ello, aunque ya no haya derechos ni de partitura, ni de versiones, ni de nada. Es una situación absolutamente vergonzosa. En la feria de abril ahora, la SGAE, a todas las casetas, pongas música, ya les cobran. Si encima tienen previsto bailar, les cobra el doble. Aunque no vayan a poner música, aunque sea una caseta de sordos... ...y no vayan a escuchar la música, la SGAE les va a cobrar. ¿Y por qué pueden hacer eso? Pues porque lo tolera el gobierno. ¿Por qué? Pues porque está pagando el canon a unos ideólogos que van a crear opinión. Es decir, estamos siendo víctimas de unas minorías... ...que se presentan como los verdaderos cuidadores de los derechos de autor... ...como si fueran los únicos creadores, cuando es absolutamente falso. Por conectar lo que has dicho antes del mito de la cultura, Gustavo. Es curioso cómo estas leyes de derechos de autor surgen en un momento histórico muy determinado. Y es el momento, precisamente, donde se está desarrollando el mito de la cultura... ...y como justificación de las naciones. Es a finales del siglo XVIII, en Inglaterra, con las leyes de la reina Ana... ...y con la revolución francesa en Francia. Y es diferente modelo. En Francia protegen una cosa que llaman derechos morales, aparte de los patrimoniales. En Inglaterra solo los patrimoniales. Pero que pertenece a ese ambiente histórico donde la cultura o donde el autor... ...es el autor que crea obras que nacen de su propio espíritu, autónomo, creativo, efectivamente. Y las otras son, pues, las cosas de ingenieros o de médicos o de científicos... ...son cosas de la naturaleza y demás. Pero, sin embargo, antes todavía, en el siglo XV, es ya Antonio de Nebrija... ...de Nebrija, perdón, el que empieza a solicitar lo de los derechos de autor. También nos encontramos en Cervantes, quejas amargas en el prólogo del Quijote... ...que no ha cobrado lo que tenía que cobrar, efectivamente, no sé qué. Porque ya llevan reclamando los autores, que suelen ser escritores, por supuesto no músicos o... No, no, pero eso nadie lo discute. Eso es. Nadie discute eso. Lo que no puede ser es cobrar indiscriminadamente, de forma preventiva... ...y además por bienes sobre lo que no tienen ellos propiedad ni autoridad... Déjame terminar un segundo, Gustavo. ¿Qué ocurre? Que esto viene propiciado por la introducción... ...en el mundo de los autores filosóficos, científicos, religiosos y literarios... ...de introducción de un operador, decimos nosotros, de la autoridad de Cervantes Categorales... ...de una herramienta, de una maquinaria, que es la imprenta. Que es la imprenta, que es la que permite hacer copias, precisamente. Copias en plan masivo, porque antes también se hacían copias a mano. Entonces, resulta que cuando se... ...desde estas teorías de la ciencia defendemos que cuando se introducen estos operadores nuevos... ...estas máquinas nuevas es cuando precisamente las categorías se difuminan sus contornos y se rompen. Entonces, para que se entienda, estoy comparando Internet... ...la llegada de Internet con la llegada de la empresa. Es decir, es un invento que ha reventado la categoría y entonces hay que reinventar ese mundo. Esa industria. Sobre este nuevo operador que ya lo has mencionado tú, Javi, Internet... ...que parece ser el monstruo, el gran monstruo de los derechos de autor, ¿verdad? Que se va a comer todos los derechos de autor. Y a este respecto quiero que me comenten un párrafo de un manifiesto... ...al que se puede hacer, por cierto, a través de la página del Ministerio de Cultura... ...que es un manifiesto que dice así... ...Internet es un espacio en el que se deben respetar nuestros derechos de autor... ...y ser utilizado responsablemente, de esta forma. Y te da como una especie... Sí, apela a la responsabilidad del consumidor. Es decir, como yo tengo que comer, usted cómpreme el disco y no lo copie. Y dice, otorgase a Internet el valor que verdaderamente tiene como medio de transmisión... ...y acceso a conocimientos e informaciones y no como una herramienta para acceder a productos piratas. Aquí viene la madre del corte. Internet es y debe seguir siendo una vía a favor de la cultura, no un medio para fomentar su destrucción. Ahí están, primero, ya ellos en su mirada estrecha calculando que Internet es solo el vehículo... ...que les permite hacer copias piratas sobre las que ellos tienen derechos y dejan de vender. Es imposible luchar contra las copias piratas, absolutamente. Y tú antes has dicho una cosa interesante. La sociedad de autores, curiosamente, surge principalmente, no tanto por autores de libros... ...que sí, que tenían sus propios derechos de autor, sino la sociedad de autores... ...cuando surge en España tiene que ver sobre todo con las representaciones, con el teatro, etc. Antes de que hubiera el cine o que hubiera las copias... O sea, sin eso de lado y esto, sin su origen. Entonces, esta Internet, ellos ya han logrado, y no hay que olvidarlo, el canon sobre todos... ...sobre los discos duros de los ordenadores, etc. Lo que quieren ahora es cobrar un canon a las compañías telefónicas... ...que prestan los servicios de acceso a la información. ¿Un canon por qué? Como si todos los contenidos que fueran por Internet fueran propiedad de estos señores. Cuando estos señores es una parte ínfima. Es verdad que es un supuesto, Gustavo. Pero cuando te pones a escarbar, Telefónica Pública, también sus datos, dice... ...el ochenta y tantos por centros de la transmisión de Telefónica son descargas. De música y de película. Vamos a ver, vamos a ver. Pero las descargas... Quiero decir que la gente no se compra una DSL para leer Cervantes Virtual o el Proyecto Filosofía. No, no, pero vamos a ver. La gente se compra la DSL para comprar música y los... Pero no, pero las descargas no son necesariamente ilegales. Es decir, nosotros este programa teatro crítico lo tenemos puesto en Internet. Cualquiera puede descargarlo. No tiene por qué cobrar la sociedad SGAE nada por un programa... ...donde no hay derechos porque no se quiere que los haya. Cuando Televisión Española ofrece todos sus vídeos para descargar por Internet... ...tú no tienes por qué estar pagando a alguien que tiene en el comercio una canción... ...que encima no vende para que cobre un Canon en función del porcentaje de gigas que se han descargado. Es que asociar el tráfico de Internet con los derechos de autor es falaz. Gustavo, aunque no esté asociado de manera formal, digamos, si lo está de hecho. Pero es una falacia en la cual los políticos no se enteran de lo que están haciendo. Un momento, Javi. En cualquier caso, si el 80% del tráfico de Internet efectivamente son descargas de películas... ...estamos de un proceso imparable. ¿Qué tiene que hacer la industria? ¿Ponerle puertas al campo? Es lo que intenta. Pero es que eso parece imposible. Se intenta intervenir en los ISPs, es decir, en las empresas que dan acceso a Internet... ...para qué, para que no permitan... Para que no permitan el acceso o para que solo permitan acceso a sitios que se ha pagado... ...un euro por la canción o tal, pero ¿qué ocurre? Que no, que ya hay ISPs rebeldes, ya está el Jartel, ya está el otro, no sé qué. Y entonces estas soluciones pueden servir temporalmente, a lo mejor, para ellos. Me refiero para el bloque de los autores y de las empresas discográficas. Puede servir temporalmente, pero esto es imparable, como tú dices, Aaron, es como lo de la imprenta. Aquí donde ellos pueden cobrar, y ya lo están cobrando el canon, es en los soportes vírgenes. Ya han conseguido ese canon. Es decir, cuando compramos un disco duro ya estamos pagando. Es decir, si estamos pagando es porque tenemos derecho ya a copiar lo que nos dé la gana. Y entonces, lo que está sucediendo ahora es, las películas es un caso aparte, pero es que la música, o sea, la integral de muchos músicos, cabe en un disco duro de los que venden ahora, de un giga, de dos gigas, ahí caben miles y miles de canciones. Ya estás pagando por ese canon. Lo único que van a lograr es que todo el mundo se intercambie ya, no una canción, sino que se cambien miles y miles de cosas a la vez. Es decir, yo creo que lo que están logrando es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque están yendo a lo cómodo, no se están adaptando a lo que habría que hacer, que es, y que de hecho algunos productores de contenidos lo están haciendo. Están poniendo gratis sus discos en internet, pero cobrando por las actuaciones, consiguiendo fama. Los propios artistas como Madonna o Manu Chávez o no sé quién. Es que aquí lo que está sucediendo es que hay unas élites, pues, aburguesadas y pánfilas, que están cobrando en la oficina, en acuerdo con los políticos, y quieren estar cobrando el cupón de todo lo que es la cultura, que ellos se atribuyen que lo son. Mira, hubo un argumento hace unos años, que ahora no se atreven a decirlo, que fue el siguiente. Querían cobrar derechos de autor por los libros publicados de autores que ya eran de dominio público. Querían, por ejemplo, que cuando se publicara una obra de Cervantes, de Chespier o de Platón, la sociedad correspondiente cobrara un derecho de autor retrospectivo de los autores ya de dominio público. ¿Para qué? Para poder financiar a los autores del porvenir. Una cosa totalmente falada. Mientras tanto, ya ellos eran los que los gestionaban. Son asuntos que están... Entonces, aquí, yo vuelvo a lo que dije al principio. Lo que es absolutamente incomprensible es que los políticos defiendan estas cosas con este ardor, cuando, sin embargo, se desprecie a los que han inventado verdaderos inventos que están beneficiando a millones de hombres, como pueden ser medicamentos, como pueden ser... Es lo que hay en internet, que no sabemos. Todos los medicamentos. Y que, sin embargo, las empresas que los desarrollan, que los han financiado, solo tienen 20 años para explotar esos productos. Efectivamente. Mira, yo creo que está presa la industria de unos modelos que ya no te voy a decir decimonónicos, sino dieciochescos. Es decir, se protege como las leyes que se aburrieron al final del siglo XVIII, cuando de repente ya no tiene que ver nada la industria con eso. Porque los productos culturales son de masas. Los autores no son seres medios sagrados. O sea, el Rodolfo Chiquile Cuatre, por ejemplo, esa es la calidad de esos autores, la calidad de esa cultura. Habría que ver también eso. Bajo mi punto de vista. Es decir, la cultura ya no es el autor sagrado como puede ser Cervantes o López de Vega. No, no, Javier. Son los autores que es la cultura de masa. Son grupos de ruido. Bueno, sí, pero es la cultura lo que el consumidor basura quiere, que es por lo que paga. Es decir, si vas a ver las cifras... Otra cosa es a quién cobra la sociedad de autores. Que cobra a lo más fácil. Es decir, en Asturias, la sociedad de autores, el año pasado, dijeron las cifras, el mayor industria que hicieron fue por un concierto de una orquesta sinfónica rusa, no sé dónde, que había actuado en un teatro aquí, que fue al que pudieron engancharle. Ahora, cuando seguramente tocaron música sin derechos de autor, una orquesta extranjera, y que hasta las partituras serían partituras soviéticas sin derechos de autor, de la partitura. O sea, con lo cual, a cuento de qué viene la sociedad de autores a tener que cobrar un concierto que da una orquesta en esas condiciones. Solo se explica por desesperación. Pues simplemente por una exacción de atraco, de puro atraco, de puro abuso, de puro abuso de la situación en la que están. Tenemos que dejarlo aquí. Les doy 30 segundos por si quieren añadir alguna cosa más a lo respecto de los temas. No, un poco repetirle de principal. ¿Qué quiero transmitir? Es un modelo obsoleto porque la industria se ha revolucionado a través de Internet. Es decir, la distribución tiene que cambiar la forma de producción. Y no está hecho. O sea, tienen que adaptarse. Mientras tanto, están perdiendo dinero, efectivamente. Y están dando atracos en plan abusivo, como acaba de describir Gustavo. Están buscándose la vida en las fallas de Valencia, en la feria de abril, en pequeñas televisiones, apretando los clavijas a un dueño de un bar, por ejemplo. Están dando atracos y comportándose como mafiosos porque están perdiendo dinero. Y entonces, hasta que no se aclaren y la industria, digamos, se revolucione, esto seguirá así atascado. No, pues es que si pueden mantener esas actitudes y estas actuaciones es porque tienen el apoyo completo de la clase política en España ahora que fueron incapaces de ir contra el canon en su momento y que no hay que olvidar que siempre que copiamos cosas en soportes digitales, magnéticos, ya hemos pagado un canon por ello. Pero con lo cual, tranquilo, libertad absoluta. Ya hemos pagado el derecho de pernada. Bueno, pues gracias a los dos por acompañarnos esta noche, que gracias a ustedes. Véannos, cópiennos, que aquí no tenemos ningún problema. Difundan este mensaje por el mundo. Y nada más, nos vemos la semana que viene aquí en Oye Televisión. Gracias.